Por el parque o por la computadora, Dios mío, por ahí, por ahí, o por Guadalajara, por Guadalajara, Dios mío, ya, por Guadalajara. Vamos a disfrutar de este video de la comunicación, porque vamos a los novios, aquí, vamos a ver, bonito, lo miramos. Vamos a ver las cinturas al rapador, bonito. Así, se goza. Ha empezado la gente, la computadora, que en pleno siglo XX, está de moda, me busca de un cariño, la computadora, una mujer bonita, y encantadora. Conjúntame, 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 conjúntame ahora, porque amo a la chica, que me adora, si hayas una gorda, eso no importa, si encontras una flaca, en buena hora. Así se goza, otra música. Música 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 Ahora sí, llegó el momento de averiguar, ¿dónde está la parejita más alegre de esta noche? Arriba esa mano, me levanta la parejita más alegre, levante, 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 levante. Ay, se lo de la mano, no importa. Oiga, y yo no sé si para comenzar, teníamos que tomar una cervecita, creo yo, ¿no? Chévere. ¿Dónde está la mujer que está bailando con el caballero más guapo de esta noche, por favor, damita? Denle una vueltita a su caballero, el más guapo, el más chulo, el más hermoso, el más papi, papi sexual, Dios mío. ¿Dónde está la mujer que está bailando con el caballero más feo? Entonces, denle la vueltita más feo, denle la vueltita, denle la vueltita, Dios mío. Ahí sí, no creo, Dios mío. ¿Dónde está el caballero que está bailando con la mujer más chula, más guapa, más hermosa? Denle una vueltita por favor a su esposa, a su novia, a su amante, a la moza. Si está bailando con la moza, denle una vueltita, Dios mío. Si está bailando con la hija, denle una vueltita. Si está bailando con la sobrita, también. Vamos a disfrutar un baile de chévere para la gente merenquera. Los mozas no van y lo disfrutan, así. ¡Bonito! ¿Tú sabes quién llegó? ¡Dájate, puedo bailar! ¡Alfa, por qué está! La maleta en la cama, preparando tu viaje Un riqueza de la vida y el alma coraje En tu cara divina, se le ve en el esposo Por más que te inoja, tienes ganas tu malo Y pensas que vengas, por un diseño Por una aventura que ya te ha olvidado No me despides, no me despides No me despides, no me despides No me despides, no me despides Si me dejas, no vales Si me dejas, no vales Si me dejas, no vales No me despides No me despides Si me dejas, no vales Si me dejas, no vales Si me dejas, no vales Sé muy caro, este tour la llaga, por algo Deja todo en la calle a placer y rincón Y es que se gana un poquito perdón Y es que se gana un poquito perdón Y es que se gana un poco de verdad El amor se aplaca Si me deja no vale 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 El amor se aplaca Y es que se gana un poquito perdón Y es que se gana un poquito perdón Y es que se gana un poquito perdón Con la cintura Con la cintura Y la cadera Y la cadera Y es que se gana un poquito perdón Si me deja no vale 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 El amor se aplaca Y es que se gana un poquito perdón No puede purificar Si me deja no vale Si me deja no vale Si me deja no vale Parece muy claro Es que se gana un poquito perdón Ay, rico, pero con la cintura, con la cintura De la vuelta, de la vuelta